Hola, mi nombre es María Fernanda Justiniano, trabajo en la Facultad de Humanidades y también soy investigadora del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. En el marco de ese consejo, dirijo el proyecto de investigación tipo A, número 2340, y en este momento estamos participando de las acciones que despliega la Comisión de la Escuela de Historia para conmemorar a las personas que escriben historia. Recuerden ustedes que en el año 2002 el Congreso Nacional estableció ese primero de julio como el Día del Historiador. Esta no es una fecha casual, sino que se toma la fecha a partir que coincidiendo en el año 1812 el primer Trimburato estableció que se debía escribir la historia filosófica de nuestra revolución y de las provincias unidas en Sudamérica. Bien, el caso del proyecto yo dirijo que se titula Economía, Guerra, Fiscalidad y Política en el Tránsito de Intendencia Vilainal a la provincia de Salta, 1782-1821, justamente abarca este periodo donde ese proyecto del primer Trimburato tuvo forma. Bien, integran el proyecto docentes ya formados, investigadores formados y también investigadores en formación. Nos acompañan al caso de la profesora María Lina Tejerina, profesora de la Casa, y Luis Alvero, que es docente de la Universidad Nacional de Catamarca, y están transitando sus tesis doctorales. La profesora Madregal, Karinda Madregal, que trabaja en la Facultad de Humanidades, y el profesor Gavirana Churi, que es becario doctoral de la Facultad de Ciencias Económicas. También acompaña a la investigación la profesora Olarte, que se desempeña también en la Facultad de Ciencias Económicas. Este proyecto, como les dije, es tipo A. ¿Qué quiere decir eso? Que son los proyectos de mayor duración que propone el Consejo de Investigación. Duran cuatro años. A causa de la pandemia, este proyecto se extendió dos años más. Así que tuvimos en primer momento interesados un grupo de estudiantes que después volcaron sus intereses hacia otras áreas. Y quienes nos acompañan hoy, de quienes ustedes también podrán ver sus videos, Christian Álvarez, estudiante de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades, y Miguel Arnold, que es estudiante de la carrera de la licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas. Christian estudia la hidrovía, podríamos decir, en términos actuales. Él se preocupa por trabajar las cuestiones relativas a la navegación del Bermejo, y Miguel trabaja comparativamente las economías de las ciudades de Salta y Carija en el periodo que ocupa el proyecto y tratando también de ver qué pasa en esta dimensión, en ese tránsito de intendencia a esta provincia. Bueno, vamos a ver entonces algunos resultados del proyecto, concretamente los que están vinculados a mi trabajo, como les dije, los demás integrantes también propondrán esto que estoy haciendo yo en sus videos particulares. El objetivo del proyecto es justamente entender cómo se da este tránsito, ¿no? y nosotros nos posicionamos dentro de una propuesta que podríamos llamar hacer historia global. ¿Qué quiere decir? Hacemos historia regional en perspectiva global. Tratamos de desembarazarnos, de eludir, de poder incursionar en una historia más compleja que abandone lo que podríamos decir hoy algunos vicios, lo podríamos decir hoy, o práctulos epistemológicos, como son, por ejemplo, las miradas teleológicas, los foques eurocéntricos o dicotómicos, que han sido tan característicos de la escritura de la historia. Obviamente, es que esto necesita mucha vigilancia a la hora de la escritura. Yo acá solamente coloqué lo que me ofrece de resultados para el 2020, la página de Google Académico y, en 2019, la página de academia.edu. Son dos bases de datos muy interesantes para obtener información. Uno de los artículos que hicimos con la profesora Tejerina se titula Eco-Eurocéntrico en la Historia Económica Regional Latinoamericana, el caso de los estudios históricos del norte de Argentina en tiempos de independencia. Es un poco un estado de la cuestión de cómo se entiende y de qué se escribe sobre la dimensión económica durante el tiempo de estudio del proyecto. Por otro lado, también en mi caso he trabajado, este artículo fue publicado en una revista colombiana, Ensayos de Economía 2020, y en otra revista colombiana publiqué yo las vías occidentales y orientales de la Revolución Industriosa y la Plata Americana, que también tratamos de ver siempre pensando en el proyecto, fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, esto también porque estamos pensando completamente en mi caso, pienso cómo explicar esto que fue tan explicado, pero bueno, siempre trata de darle otra vuelta, otra vuelta de tuerca al problema, cómo se, por qué de esta implosión de la monarquía. Bueno, y acá lo que trabajamos es justamente cómo la Plata Americana fue una protagonista central de dos procesos industriosos que se dan, uno en Oriente y otro en Occidente. Para las personas que le interesan estas miradas y estos procesos industriosos quizás, le puede interesar leer este artículo, porque un poco pone al día en alguna historiografía, por lo menos a mí me parece. En el caso de este otro, de la página de Academia, bueno, allí está colgado, también obviamente en Google Académicos, pero bueno, nosotros, esto es a propósito solamente de esta presentación, este artículo que se titula Juan Antonio Moldes, es de Criado a Comerciante Global, Salta, Buenos Aires, Cádiz, Filipinas, este artículo lo escribimos con la profesora Madregal y el profesor Estiana Churi, y se publicó en la revista de Indias, es una revista española, en el año 2019, y acá, a mí me gusta mucho este artículo porque acá lo que tratamos, primero, demostrar lo que fue América, ¿no? O sea, como espacio para el ascenso social. Y este fue el caso de Moldes, porque Moldes llega como criado y después llega también a concretar una de las principales fortunas en escala virreinal. Ahora, este, por otro lado, también es interesante porque, bueno, nuestra sociedad salteña tiene un pequeño vicio, podríamos decirle, de querer construir linaje y establecer diferencias, ¿no? Bueno, y lamentablemente, mucho de lo que la escritura de la historia se dedicó en una época a consolidar estos linajes, que bueno, que ya por una sociedad quiere ser democrática, que se dice republicana y que se entiende que todos somos iguales, digamos, esto no está bien, no corresponde, y aparte, bueno, en este caso lo que hacemos acá es mostrar también ese proceso, esa forma de escritura que fue muy fuerte y característica de una etapa de la escritura histórica provincial. Otro artículo que a mí me gustó mucho es este de América, América de Colonia Reino y de Periferia Centro. Este se publicó en Mundos Nuevos, Nuevos Mundos, y a mí me gustó y me gusta el artículo porque también en esta línea trata de mostrar justamente y reflexionar sobre América en tiempos, en vísperas de la independencia, ¿no? Y los nuevos planteos de la historiografía que miran desde otro lugar el término colonia, ¿no? Y esto es, a mí el juicio es muy, muy interesante, vale la pena leerlo, por más que, bueno, no estoy haciendo yo propaganda. Bien, y este otro artículo que también fue publicado en Ensayos y Economía, el problema del crecimiento económico, el eurocentrismo, el asiacentrismo, y el policentrismo, que sería un antecedente de este artículo, que también, bueno, tratamos de pensar siempre en este clave global. Bien, creo que con esto podemos dar por terminada esta presentación del proyecto, espero que hayan disfrutado, los invito a que también conozcan las producciones de los integrantes, el resto de los integrantes del proyecto, pueden ver los videos de Cristian, Miguel, de Gabriel, de Karina. Y muchas gracias por la escucha y estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias.